A ver, hace grito Ahora sí, compa, vámonos Ay, 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 ay Y arriba a Jalisco, chicas Hacia popa Muchos meses pedí que llorando No juegues conmigo Ni me eches mentiras ¿Por qué vas a quedarte en la calle? Tirado y perdido Perdiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices No ves que la vida Es como un columpio Cuando sí, se siente bonito Pero cuando bajo Eso duele mucho Y a lo vez Hoy te encuentras perdido Perdiendo tu vida Y yo muy contenta Y el amor Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleva el viento Ay, 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 ay Pero arriba a México No es que tenga odio contigo Ni quiera decirte que a tu mala suerte Pero sí viviré agradecida Si en estos momentos te lleva la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contenta Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleva el viento Oh, 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 oh